Mandarina, mandarina, pase el dato a su vecina, el programa está genial. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí está, vete. En seis minutos van a ser las seis de la tarde. Suena de fondo el maestro John Lorne en The Puchy Cuchy Man. Y el tema es Cuando un ciego llora. Este disco fue grabado en el año 2004 en un sótano en Londres. Y entre otras cosas está este tema y está la cortina que usamos para el Mitre, que llega ahora a las seis, que es Green Onions. La traducción sería Cebollas Verdes, pero realmente acá nosotros le decimos Cebollitas de Verdeo. Esa es la traducción correcta de Green Onions. ¿Qué usamos nosotros? Es esta. Esa, no sé, macarajo. Viejo y peludo, eh. La caña blanca te mueve, viste. Ahí está, viste. Ahí está, viste. Me pegué un pedo que me quede en coma, viste. Me agarré un pedo que quede así como en coma, viste. Ahí está, viste. Luis 74, lo que se hizo de Nadia Aranda, aquella modelo que mostró todito una tarde en la radio cercana al cementerio. ¿Te acordás, Carlos? Nadia Aranda. Sí. Puta, no me acuerdo. Nadia Aranda no me suena. No, no me acuerdo. Pregúntale a la modelo. Dice Tomás G. El vinilo tiene más golpes y para enganchar gusta más por los juegos de mezclas. Ah. Al enganchar los famosos chillidos. Está hablando de DJ para pasar música en fiesta, ¿verdad? Sí. Y acá bien, es lo mismo que Titolo. Ponga en el culo de Janine a su pijón. Imagínate cómo va a sonar. Qué hijo. Él no vendía locote, vendía mandí orapó. Ahí está. Sí, es que, qué, cómo, qué zafados son los oyentes, ¿eh? Qué cosas dicen, ¿eh? Me pinta el culo, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Yo como soy, este, a veces dictador y hoy estamos el 3 de febrero recordando a Stroner, hoy estoy haciendo un poco el papel de Stroner con los mensajes. A paso de largo, como el mensaje de Juan que no pienso leer más. Sí. Así que Juan, los mensajes que envía mala onda, viejo, no voy a leer. Atilio, Carlos, vos estabas con el cabezón Mereles en Radio 1. Yo, ¿dónde está Mereles? Sí, en Radio 1, hasta ahora. Yo le escucho, loco, y Carlos siempre elogiaba tu capacidad, dice Atilio, está en Luque. Parece que este es primo de El Birnazo. ¿Pero qué decís, boludo? Este pibe está recolgado, boludo. Sí, me contaron, me contaron. ¿En qué estás pensando, parche? Que en esta chica notera, Magalí Sosa, ¿dónde la ubica? Ayúdame, pongo Magalí Sosa, ayúdame, ayúdame, dame un dato, dame más dato. Magalí Sosa. Decime qué canal, por lo menos. Trece. ¿Eh? Rojo. Rojo. Era notera de... Bailaba en rojo, bailaba en rojo, o notera. ¿De qué quedamos? Bailaba en rojo, luego fue notera de este programa que hace el argentino a la tarde. No sé si argentino o uruguayo, ¿cómo se llama? Rojo Fama. Rojo Fama. Rojo Fama. Ella bailaba en rojo, fama. Y de ahí pasó a ser notera de... ¿Qué programa? De Canal 13. ¿Pero qué? ¡Ah! Con Mili. Con Mili. Verano. Me estuvo con Mili. Con Mili. Sí. No tengo puta ahí. Puta ahí. No, no, no. También está olimpista. ¿Eh? Fanática olimpista. ¿Ella? Sí. Luego intentó ser jefa de prensa en el crucero porteño. No se puede ser tan hijo de puta. Repetí. Repetíme el nombre. Magalí Sosa. Chiquita. Rubita. Porque había una que fue póster del diario popular. Esa. Y... Y se iba... La madre le acompañaba a todas partes. Y andaba con un tipo casado que era gerente del... 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 Shopping Mariscal López. Que decía demasiado. Ella... Era periodista. No, no. Era... No, no. ¿Cómo? ¿Quién era esa? Eh... La... La bocota esa con la... ¿Eh? Jasmin Baranda. Jasmin... Eh... Baranda. ¿Qué se hizo de Jasmin Baranda? Qué buena pregunta. Sí. Qué buena pregunta. Estudiaba ahí en... En la escuela... Que está cerca de la catedral. Con la universidad. La católica. Jasmin Baranda. Sí. Andaba con un casado. Ah... Hubo un video también de ella. No me digas. Sí. ¿Verdad? Qué baranda. Pero tengo entendido. No, no, no. Yo no sé. Yo no sé. Pero tenía un... Un churup. Sí. Canal 100. Es como locutora de Canal 100. Notera de Canal 100. ¿Y qué hace? Ah... Noten Deportes. De la notera de la radio. Ah... Y Canal 100 no es una FM. 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 Y sacan notas de ella... Empresariales. Ah... 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 Ahora sí. Empresariales de Canal 100. Y esta... Ahí está Magaliera. Es olimpista fanática y se presentó para ser jefa de prensa del Club Cerro Porteño. Imagínate dónde llegó. Jefa de prensa... De Cerro. De Cerro Porteño. De Cerro Porteño. Y andó detrás... Y le perseguía a este jugador Luis Cáceres. De Cerro Porteño. Y parece que se la comió. Y en un viaje, dicen que a Pedro Juan Caballero, cuando viajan los periodistas para la cobertura, de retorno, le bajaba el whisky, hacía frío. Toma whisky, le gusta el trago. Dicen que... Y... Uno... A confirmar... Que periodista... Como... Como... Oye... 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 Oye foto. Oye la prueba. Oye la prueba. Oye la prueba. Oye la prueba. Ah... Oye... Ni no... Ni... Ni... No... Ni... No... O... 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 Oye... Dice Roca Loco. Paimo León en el San Luis también hacía eso en el Catecismo, dice Paimo León. Paimo León Anderau. Que le agarroteaba a los perros. No sé. Dicen que... Así... Así me contaron. Me contaron. Che... 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 Usted está sintonizando Radio 1000 AM. Ahora. Desde Asunción, capital de la República del Paraguay, por Radio 1000, presentamos el resumen de noticias que conmovieron al país y al mundo, conocido como el Mitre. Seis de la tarde en todo el territorio paraguayo, 39 graus, la temperatura en capital. Damos inicio a las noticias que ha recogido Radio 1000 durante la jornada de hoy día 3 de febrero. Recordamos a San Blas y a San Marco. Héctor Rivero, compañero de tareas, y el abogado Carlos Fleitas, se encontraron a la mañana bien temprano y la comunicación salió de esta manera. El caso para la justicia paraguayo y que ella es la que debe dictaminar acerca de la inocencia y culpabilidad de estas personas por los delitos que se le imputan. Hola. 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 Habla. Bueno, doctor, le siento mucho. Yo no lo escuché. Le pido mil disculpas. No le pude escuchar acá. Tuvimos un problema interno. Es imposible. No le pude escuchar en su exposición. Estamos con problemas internos. No podemos escuchar al entrevistado. Este, bueno, no sé, no sé si está el doctor, no sé si no está el doctor. Es muy complicado, sí. Es muy difícil. Cambiamos el frente de la información y la noticia nos lleva hasta Varche. Así es Carlos Aníbal Ciutti y Marcos Fariña. Pimpón de disparos. Al retirarse como las cucarachas. Yo con los cuervos no hablo. A la hora de la verdad esconde la cabeza como el avestruz. Pues yo no voy a hablar con un cuervo. Que, por ejemplo, una persona que no esté dentro de sus cabales mentales y está exonerada de una persecución penal, ¿verdad? Yo no sé si este sería el caso, ¿verdad? El día del sur. Este es como un analfabeto funcional. Yo creo que el analfabeto funcional precisamente no soy yo, sino que es él con el respeto que se merecen los analfabetos funcionales en este país. Este es por plata cualquier cosa. Va a perder y lejos. Tres minutos pasaron de las 18, estamos en el Mitre. Señora, en este momento la información nos urge y nos lleva hasta Pimpollo. Que en este caso nadie es Fidel. Fidel Jiménez, con su peculiar estilo, quiere decir la palabra simultáneamente y dice instantáneamente. Si Federico Franco no viene, sencillamente el presidente Lugo no podrá salir del país. Así lo establece clara y taxativamente el artículo 233 de la Constitución Nacional. En ningún caso sostiene ese artículo de nuestra Carta Magna, el vicepresidente y el presidente podrá ausentarse en forma instantánea, instantánea o espontánea, juntos, fuera del país o del país. Seguimos informando y en este caso es quien ocupa la información, Reinaldo Galloso. Él conta, cuenta, conto. A ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué novedad ahí? ¿Qué conto? ¿Qué conto? Que el empresario de plásticos, el señor Arnaldo Vargas. ¿Qué conto? A cuatro minutos de las 18, la información nos lleva hasta Parche. Gracias, Carlos. Juez Gustavo Santander le vuelve médica a la diputada Aida Robles. El juzgado ha convocado a todos los médicos, psiquiatras, para que vengan a prestar juramento y a aceptar el cargo. Son Carlos Stevens, que es del Poder Judicial, Carlos Arestío, que es la querella, Aida Robles, Aida Robles, Aida Leita Amón, que es de la Ficalía, y César Eduardo Franco, de la Aida Robles. Damos vuelta a la página y la información nos lleva a Pimpollo. El Lita, el Liga de Amas de Casa de Argentina, cuenta una anécdota de algo que le pasó en Alemania. Esto dice el Lita. Estamos esperando que salga el diputado, que vino a comprar, dice, con el coche oficial, que la Nasta la pagamos nosotros. Nosotros. Es la Nasta, muy cara acá en Alemania. Oh, hice yo. Oh, hice yo. ¿Y vos de dónde sos? Y yo soy de Argentina. ¿Y ustedes cómo hacen? Ah, no, mirá. Nosotros le pedimos un autógrafo, nos sacamos la foto. Y me dijo, qué estúpidos que sos. No me olvido más, no me olvido más. Me había dado bronca, pero me gustó. Ah, Lita de Lázaro y Che, es un encanto, ¿viste? Seguimos informando y vamos a tapar, Che. Gracias, Carlos. Y ahora, Lita, cuenta otra anécdota. A ver, ¿de qué? Y atrás mío pasa una chica con una bandeja. Un olor a pollo recién sacado del horno. Entonces le digo, levanto el repasador y digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasó? Lo saqué recién del horno. ¿A vos te parece? Lo compré grandote y ahora lo cocino y no son ni 12 centímetros. Pero no, lo vengo a cambiar. Se lo llevó al supermercado a cambiárselo. Se lo llevó al supermercado a cambiárselo. Y se lo cambiaron, le devolvieron el dinero porque eso no ha quedado otro pollo. Bueno, eso es. A eso tenemos que llegar. Sigue de turno Lita de Lázaro y Liga de Amas de Casa de Argentina. En este caso, quiere robar algo de lo que tenemos aquí en el Mitre. Todo, 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 ¿viste? Todo es mentira, ¿viste? Todo es mentira, ¿viste? Todo, 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 ¿viste? Todo es mentira, ¿viste? Y porque, viste, los políticos siempre son los mismos. ¿Cómo vas a decir eso, viste? Y porque, viste, los políticos siempre son los mismos. Pero vos sos loca, ¿viste? Ahí está. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Ahí está, ¿viste? Paras notativas, paras notativas ¿Qué pasó? Móvil claro, Luisa Costa Y en medio de los rumores de cambio en la cartera de horas públicas y comunicaciones Esta tarde, Traín Alegre se reunió con el presidente de la República, Fernando Lugo Aquí en Buru y Cerroga Muchos hablaban de un supuesto cambio del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Hasta el momento no hay nada de eso Algunos liberales que no están en la fila de Blas Llano Creen que esta campaña mediática del cambio de Traín Alegre Es exclusivamente propiedad intelectual de Blas Llano Lo que expresaba el diputado Pedro González Decía hoy que esperan los liberales que se realicen más cambios en el gobierno Principalmente en obras públicas Y estamos esperando otras instituciones que van a ser parte de administración liberal En este año de gobierno Probablemente se esperan cambios en algunas instituciones importantes del Estado Entre esas instituciones importantes que Pedro González mencionaba Se habla de administración nacional de navegación y puertos Que sería una de las instituciones que podría sufrir otro cambio de timón En este gobierno de Fernando Lugo Gracias Luisa Costa Seguimos informando Y el fabuloso mundo peroteril ¿Qué nos depara? Carlos nos depara que el viernes arranca el campeonato en su fecha número 2 de la apertura en Ciudad del Este Antes Puerto Presidente 3 de febrero va a jugar con el campeón actual nacional Y el sábado Libertad va a jugar también Guaraní y lo hará Cerro Porteño Mientras el decano va a jugar el domingo A 9 minutos de las 18 vamos cerrando el Mitre Pero no sin antes conocer el pronóstico del tiempo Pimbollo Gracias Carlos, el pronóstico Carlos Parches Señora, para hoy miércoles lo que resta de esta jornada Caluroso cielo parcialmente nublado Han nublado vientos moderados A fuertes del norte una máxima de 40 graus Para mañana jueves caluroso cielo parcialmente nublado Han nublado vientos moderados del norte Una mínima de 28 y una máxima de 40 graus Para el viernes caluroso cielo parcialmente nublado Han nublado vientos del norte una mínima de 27 Y una máxima de 39 graus Contigo Carlos 10 minutos de las 18 Hasta aquí el servicio informativo Y decimos entonces Humille Josema, humille Luis Episcopio orton Siua, joina, siua, 비üra Siua, juua, siua, 비üra Ella fue 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 ¡Suscríbete al canal!